Dejé de usar Instagram y mis redes sociales por varios días A causa de... De que... Déjenme darle luz Bendiciones familia, welcome again to Dame Luz Gracias por siempre estar aquí activos Suscríbase a este canal, muy importante Active las notificaciones, la campanita que están ahí Clip, usted la activa, que suena click Si suena click, ahí usted entonces le da Manténgase activos dándole like a este contenido Para que de igual forma este contenido se pueda seguir Exparciendo por todo el mundo Bueno, como ya ustedes lo saben Hay muchos que están aquí ahora mismo Que vinieron desde Instagram Ya que se dieron cuenta que duré varios días Sin usar la cuenta de Instagram Específicamente tres días Duré tres días sin usar Instagram Y a través de este video me gustaría confesar El por qué El por qué una persona que es influencer Y Instagram representa Una parte muy importante de todo mi trabajo en las redes sociales ¿Por qué yo dejaría de usar Instagram durante tres días? ¿Cuál sería el motivo? ¿Un ayunito? ¿Estaba en propósito? ¿Estaba en oración? ¿O alguien me hizo un daño tan fuerte? ¿Alguien me lastimó en una dimensión tan profunda Que me hizo soltar las redes sociales por tres días? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me debo a ustedes Y tengo que serles sinceros Y confesarles algunas cosas Que necesito que también ustedes entiendan Para que nos puedan sobrellevar en muchas cosas Sucede, mi gente A que yo me sentía un poquito cargado Estresado Que no es fácil crear contenido Este trabajo de crear contenido Es un trabajo muy arduo Aunque a muchos de ustedes les parece muy sencillo Porque ustedes no ven aquí parado frente a una cámara Pero son muchas las luchas continuas que uno tiene Aparte, la que uno tiene normalmente Por ser cristiano, ¿verdad? La tentación y la batalla y la guerra Cuando tú estás emprendiendo un proyecto Que conlleva tanto esfuerzo, tanto sacrificio Siempre hay muchas dificultades Usted no se imagina Una detrás de otra Siempre hay algo Siempre hay un problema que resolver Y en gran parte es una gran bendición Porque eso nos ayuda mucho a madurar en la fe A mí me ha ayudado mucho este proyecto De Picante Prodificante, Damelu De todo el proyecto de este canal Me ha ayudado mucho a madurar en la fe Me ha ayudado bastante No me quejo con el Señor Le doy muchas gracias al Señor Día a día por darme la oportunidad De crear contenido para poder ser de bendición Pero es muy estresante En los últimos En el último mes Las últimas semanas Estamos entrando en la etapa Del superar Esa energía negativa Esa brujería Que mucha gente nos hace Que nos desean tanto el mal Que ese deseo maligno Que mucha gente no tiene Que ni siquiera nos conoce Y uno está ready para eso Pero cuando se acumulan Todos esos malos comentarios Esas críticas De una u otra forma Nos afectan a nosotros Los influencers Tal vez estoy cometiendo un error Diciendo esto Porque al final Eso es lo que ustedes quieren Ustedes quieren hacerle daño O sea Ustedes me refiero A los que critican De esa forma Ustedes quieren buscar La forma de hacernos daño Ustedes quieren buscar La forma de herirnos De agredirnos ¿Verdad? Pero si Ustedes lo logran Pero sucede lo siguiente Sucede lo siguiente Cada vez que Una persona Como en mi caso Como yo Es lastimada Es herida Yo convierto ese dolor En combustible Y en razones Para seguir superando Seguir superándome Y seguir siendo mejor ¿Verdad? Y seguir haciendo cosas Mejores en el área En la que estoy Quiero que entiendan esto Con mucha delicadeza Y con mucha profundidad Porque esto es Fuerte lo que Lo que les voy a decir ahora Entonces Hice una publicación En mi Instagram Ayer La primera Luego de tres días Donde puse una frase Que usa un rapero Que me gusta mucho Una canción Y dice Tengo las facturas De los sueños Que me vendiste Me rompieron el corazón Pero ahora volví Más fuerte Sucede que yo me tomé Esta pausa Para como Desintoxicarme un poquito La mente De todas esas cosas negativas Que a uno Le viven mandando Por las redes sociales Desconectarme Como de ese mundo Un poquito Orar Reflexionar Meditar Muchas cosas Y descansar A la misma vez El músculo del cerebro Para poder seguirlo usando Porque lo uso Bastante Creando contenido Entonces quería descansarlo Reposarlo Para entonces Volver a iniciar Y cerrar este año Con fuerza En todo este proyecto De Picante Prodificante Y todo lo que estamos Haciendo en la plataforma De YouTube Que ojo Ya esta semana Entramos en Spotify Para que los puedan Escuchar los podcasts A través de Spotify Entonces mi gente Ese fue el propósito Principal por el que yo Me alejé de las redes Desconectarme un poquito De eso Pero en ese proceso De desconexión Verdad que sí Obviamente ya uno Está habituado A la droga Del Instagram Que eso es droga Prácticamente Eso es Eso es Es una cosa increíble Y mi cerebro Comenzó A demandar Esa dopamina Que estos aparatos Nos dan a nosotros Y en medio de esa crisis De buscar dopamina Me acordé De un suceso Cuando me rompieron El corazón No fue que recientemente Me rompieron el corazón No No Realmente no Pero Yo como que usé Ese Ese sentimiento ¿Verdad? Como para decirme Ey tú eres duro Tú eres fuerte Tranquilo No te dejes destruir de nada Yo uso eso Como combustible Le soy sincero Le estoy abriendo Mi corazón Y le voy a confesar Que sucedió En ese momento Para que usted sepa Que fue lo que pasó A partir del minuto 6 Usted sabe que voy a contar La historia De como me rompieron El corazón Como me rompieron El corazón De una forma Sobrenatural Precisamente un diciembre Hace unos años atrás Ya Yo estaba conociendo A una persona Que me gustaba mucho Y comenzamos Una relación Obviamente Sabían Nuestros padres Nuestros pastores Sabían Todo el mundo Sabía Pero Pero no había sido Formalizada De que quebraron Por nosotros La iglesia Ni nada de eso Pero todo el mundo Sabía Que éramos novios Que teníamos Una relación Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que pasamos Un diciembre Sobrenatural Un diciembre hermoso Compartimos juntos Todas las fechas Importantes de diciembre Para mí fue muy bonito Y yo digo Como sin razón Sin razón alguna Me dejó Pero yo todavía No estaba enamorado Me dejó Y yo Y qué fue lo que pasó Y volvió Pero miren Cómo volvió Porque a mí me dolió Cuando ella Hizo eso Y yo dije Bueno Si ella va a estar así Pues yo mejor No quiero nada Con esa muchacha Y aunque me dolió eso Y dije Yo no quiero nada Con esa muchacha Y no voy a volver Con esa muchacha Pero ella volvió Llorando Yo soy débil Cuando me lloran Yo no puedo ver lágrimas Yo casi no lloro Pero cuando a mí me lloran O lloran por algo Que yo hice Soy débil con eso Y la sierva volvió Fue así Yo me acuerdo Ellos avalenten Hizo así Yo 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 quiero decirte Que me perdone Porque yo Y como que se le paraba La voz así Mimito Una locura Ey Estoy bien actuando Ey Llore heavy ahí Llore heavy Entonces Y se volvió llorando Y yo la acepté Normal Volvimos El asunto está en que En ese diciembre Se consolidó mi amor Por esa persona Me enamoré Full de esa persona Esa persona Me hacía unos detalles Increíbles Me hacía unas cartas Me daba unos regalos Chulísimos O sea No caros Sino como creativos Bonitos Y Y me enamoré Me enamoré De esa jovencita Me enamoré Profundamente A tal punto Que yo dije No Esa es la mujer Que yo quiero para mi vida Obviamente No estaba en un tiempo Ninguno de los dos Como para casarnos Pero yo dije No Esa es la mujer Que yo quiero para mi vida Y sucede Que luego de ese diciembre Que nos alejamos Ya que No vivíamos cerca Ella y yo Teníamos que Se tenían que crear Ciertas circunstancias Para que podamos estar juntos Cuando nos alejamos De repente Pasaron unos cinco días O una semana Algo así Y de repente Nueva vez Me dice La sielva Que tenemos que terminar Que ya no quiero nada conmigo Y que adiós Y que se acabó De repente Yo como así Que se acabó Yo estoy enamorado Me rompió el corazón Eso me dolió bastante La forma en la que Ella me abandonó Así No obstante a eso Pasó un mes Y la sielva Hasta se casó Con un tipo Que yo hasta conocía Y de todo Y eso fue para mí Como muy golpeante Muy humillante Muy fuerte Muy fuerte Se casó Y de todo Y bueno Pasó algo extraño ahí Porque Ella salió embarazada Muy pronto No sé si pasó No sé ¿Tú entiendes? No sé lo que pasó ahí Pero ella quedó embarazada Muy pronto Y ya ustedes saben Todas esas ideas Todas esas conversaciones Estaban en mi mente Estaban pasando por mi cabeza Y eso me rompió el corazón Yo hice dos cosas Que me ayudaron a ser mejor Y a sacar provecho De esa situación Si tú estás pasando por un momento Como este Por favor escucha El siguiente consejo La siguiente exhortación Lo primero que yo hice Fue refugiarme en el Señor Yo no busqué refugio En hombres Ni en terceros Ni comencé a mendigar amor Ni busqué a una gente Para yo romperle el corazón A otra gente No Yo me refugié en el Señor Me metí en oración Busqué de Dios Y dejé que en el tiempo Eso no fue de un día para otro De una varita mágica Dios no trabaja así En el tiempo Dios fue sanando mi corazón Fue restaurándome Y Dios sanó mi corazón Y lo segundo es que Cada vez que ese recuerdo venía Para hacerme daño Para destruirme Yo tomaba esa experiencia Como una motivación Yo decía Esa es la razón Por la cual yo no puedo fracasar Porque a mí me han hecho daño Pensando que yo soy cualquier cosa Tal vez o menopreciándome Y yo no puedo permitir Que las personas que me menosprecien Tengan la razón Yo no le puedo dar la razón A la gente que me menosprecia Yo tengo que vencer Cualquier circunstancia Cualquier situación Y me empoderaba de eso Yo usaba el dolor Como combustible Para lograr Cosas grandes Y gran parte De casi todos los proyectos Que he comenzado Vienen de un momento doloroso De mi vida Yo espero que estas palabras Te inspiren A ti también A poder ser mejor Y a poder hacer cosas grandes Para el Señor Esto es Dame luz Mi gente Suscríbase a este canal Manténgase activo Con este contenido Venimos muy fuerte Estamos Transformados Estoy contento Porque vienen cosas buenas Así que Aunque te rompan el corazón Prepárate Para hacer cosas grandes Dios te bendiga Esto fue una historia Le dije una de mis historias raras Mía personal Así que Ya te saben Bendiciones 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 Gracias.